Conectate con nosotros ECO arroba ecomedios punto com Estrategias que suman Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa El desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes Una tarde fría hoy en la Ciudad de Buenos Aires Todavía estamos con 15 grados y novedécimas de temperatura Un 45% de humedad Datos que corresponden por supuesto al Servicio Meteorológico Nacional Estamos comenzando, abriendo la puerta de nuestras estrategias que suman Aquí a través de Ecomedios en AM1220 Agradeciendo como lo decimos habitualmente a lo que es todo el equipo de la radio Gerardo Subirana que está ubicado allí Los hermanos Marvazo, Javier O sea toda la parte que tiene que ver con el plantel permanente de Ecomedios AM1220 Recordándoles entre otras cosas que tenemos habilitadas todo lo que son las redes sociales Nos pueden ubicar a través tanto de las redes sociales de la radio Por supuesto de Ecomedios como del programa Hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos también del blog Y por supuesto de todo lo que está relacionado con los datos que les vamos acercando a ustedes en todo momento A ver, yo quiero mandar hoy un saludo muy especial, muy particular para Caro, Carolina Moyo Les mandamos un abrazo enorme, 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 enorme fuerza Bueno, ha pasado y ha superado una situación familiar realmente muy pero muy complicada Caro, estamos acá, para lo que haga falta Y acompañándote como siempre, por supuesto con muchísimo, muchísimo cariño Dejamos de lado todo lo que son estos comentarios para meternos en la parte profesional de nuestro espacio Abordando temas que están relacionados con las estrategias que suman Hoy tenemos la emisión número 157 junto a ustedes Tenemos un día para compartir varios temas Entre otras cosas les quiero contar, por ejemplo, que en el día de mañana se va a estar realizando en la provincia de La Rioja Una webminer con los temas referidos a la responsabilidad social Viviana Simone, que es la responsable del departamento de responsabilidad social de La Rioja Va a estar dando un planteo, una charla Sobre cuáles son las acciones sustentables que hay que llevar adelante para gestionar organizaciones Durante este periodo de pandemia Esto va a estar realizándose mañana miércoles 3 de junio a partir de las 3 de la tarde El webinar donde se abordan los temas de responsabilidad social En este caso en particular hablamos de la provincia de La Rioja específicamente Pero bueno, amen y además de todo lo que son estos planteos Entre otras cosas, recordándoles a ustedes que el próximo día viernes, 5 de junio Es el Día Mundial del Medio Ambiente Nos vamos a estar ocupando a través del programa con temas relacionados y referidos A la situación medioambiental específicamente Y a conocer y a saber qué es lo que vamos haciendo Como también, también les quiero comentar que La misma organización de proyectar, la ONG Está realizando una campaña solidaria, COVID-19 Es muchísimo, muchísimo el trabajo que llevan adelante Y yo después quiero que nos cuente y nos explique un poquito más Al respecto Carolina Cazares, que es la directora ejecutiva de la ONG También algo que uno muchas veces se pone a evaluar y a pensar ¿Qué pasa con el agua potable en la República Argentina? Estamos a las puertas de lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente ¿Está dentro de las mismas características el agua que consumimos? ¿Tiene esa condición? ¿Tiene por lo menos esa visión como para poder evaluar lo que son las alternativas? A ver, antes de continuar les quiero contar a ustedes Y vamos a hacer un cambio de situación Porque en nuestro primer entrevistado, el diputado Pablo Farías Con quien habíamos acordado justamente realizar la primera de las entrevistas Se ve que está ocupado en estos momentos A ver, Gerardo allí desde los controles Va a estar seguramente ordenando y coordinando Como para poder dedicarnos a nuestra charla ¿Te parece, Gerardo, si intentamos con Carolina Cazares La directora ejecutiva de la ONG Proyectar Como para que ella nos pueda contar De qué se trata esta campaña solidaria En medio del COVID-19 Cuáles son las alternativas Qué es lo que se está llevando adelante A quién apunta Hasta dónde llegan Es muchísima la información que tenemos al respecto Y que además nos va llegando Porque no es que ha comenzado ahora Se viene realizando ya desde hace bastante tiempo Como para poder acercar justamente La ayuda solidaria En este caso en particular Ustedes saben, en la provincia de Buenos Aires La cantidad de centros de alimentación De merenderos, de comedores Que necesitan de una mano solidaria Como para poder resolver Cada uno de los planteos que se tienen Y que hace falta Llevarlos adelante En este aislamiento social Y en este alejamiento social Nosotros tenemos que dar una mano Acercar una mano Carolina Cazares ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo estás, Mabel? Muchas gracias por llamarme No, por favor Yo estaba contando recién Todo lo que se hace a través de La ONG de Proyectar Con estas campañas solidarias Contame ¿Qué se está haciendo en estos momentos específicamente? A ver ¿Qué estamos haciendo? Si me permitís Me gustaría irme dos semanas atrás Antes del confinamiento Y por qué terminamos en esto Nosotros Como bien sabés Nuestra misión es dejar un mejor planeta A nuestros hijos Y mejores hijos a nuestro planeta Haciendo foco en el saneamiento De reconquista Y eso nos llevó a diseñar Un proyecto Que se llama Programa Barrio Limpio Donde trabaja La regeneración de la economía A partir de la basura ¿Está? De las villas Y los asentamientos de emergencia Está funcionando Actualmente En tres lugares En Dique Luján En Fuerte Apache Y Garrote En Dique Luján O sea Lo dejamos funcionando Y la idea es que siga funcionando No necesariamente Con nuestra presencia Entonces En Dique Luján Ya funciona En Fuerte Apache Seguimos acompañando Y en Garrote Tal vez tengamos que hacer Algunos ajustes Porque es una población Un poco más Frágil Y habíamos comenzado A trabajar con cuatro comedores Como centros De Comunitarios Y centros De 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 tracción Para Seguir empujando El programa Barrio Limpio Y estos cuatro comedores Bueno Cuando arrancó la pandemia No pudimos seguir trabajando La misma manera Que lo veníamos haciendo Entonces Se nos ocurrió Hacer una campaña Solidaria Con COVID-19 Para colaborar Con estos comedores Este Y empezar nuestro trabajo De Diferente De manera No me preguntes Qué ocurrió En dos meses Mabel Pero en dos meses No, si es En serio En dos meses Logramos Cubrir Cerca de Cincuenta y seis Comedores Y hemos repartido Cincuenta Toneladas De alimentos Cuando hablamos De cincuenta y seis Discúlpame Pero cuando uno Habla de cincuenta y seis Comedores Uno se pone a pensar La cantidad De Gente que asiste A cada uno De esos lugares Y la demanda Que se implique Que significa ¿No? Sí, es un promedio Entre Trecientas Es un promedio De trescientas personas Cada comedor Le hemos dado Una mano enorme Al principio A la 1-11-14 Y a Y a la matanza Le hemos llevado Pero miles y miles Y miles de kilos De alimentos Este Por el momento Nos estamos resguardando Un poco De la 1-11-14 Y demás Porque están O sea Se expandió Y de alguna manera No podemos llegar Este Pero sí Estamos trabajando Muy fuerte Con Con En realidad Con todos los comedores Bueno A ver Disculpame Comedores Centros comunitarios Hogares Hogares Con gente terminal Hogares con actores Hogares con niños Merenderos Comedores Centros jubilados No solamente No solamente Comedores Bueno A ver Caro Disculpame un minuto Porque ahí Tocaste un tema Que indudablemente En lo que es esta pandemia Del COVID-19 Nos tiene a todos Con un estado De alerta Vos me hablás De 56 comedores Hablas de todo Lo que es una Periferia Toda una situación La pregunta Que surge Que medio Sin haberla Hecho Pero vos Más o menos Empezaste A responder Que pasa Con el cuidado Porque quienes Se acercan También a cada Uno de esos lugares Son Por ahí Como Como blanco De Necesitan Un resguardo Determinado Porque hay Posibilidad De contagios Porque hay Que tener Cuidado Porque los Barrios Y los Asentamientos No tienen La La previsibilidad Correspondiente No tienen Los medios ¿Cómo se manejan Al respecto? Mira En todos Estos centros Trámese Comedor Merendero Hogar Etcétera Que funcionan En barrios Humildes La gente Toma distanciamiento Social Se pone barbijo Hay cuidados Por parte De los que Entregan las viandas Y por parte De los que Esperan En la fila En las villas Adentro de las villas Es un poco Más complicado Cuando nosotros Arrancamos Con todo este Trabajo Mabel Escribimos un documento Que se llama Estrategia Contención Que justamente Lo escribimos Para proponer Nuestra idea De contención Tanto en alimentos Como higiene Para que no se Deborde todo Y bueno En algunos barrios Eso no sucedió Y se metió El virus Y demás Y la realidad Que en nuestra Estrategia De contención Que la hicimos Pública Inclusive Proponemos Darle tratamiento A las villas Y asentamientos De emergencia Como si fuesen Barrios cerrados Porque en una casilla Viven familias Y subfamilias Hay hacinamientos Y van a terminar Enfermando Cualquier otra cosa Menos de esto Entonces ¿Qué pasa? Caminan por el barrio Salen del barrio Salen a la vereda Salen a las calles Porque no tienen lugar En la casa Bueno Entonces Conociendo todas Estas realidades Es cierto Que las villas Y asentamientos De emergencia Tienen otra dinámica Y dentro de esas dinámicas Hay que respetar Y amoldar La parte De acompañamiento De estrategia De contención Y demás De diferente manera Sí ¿Ok? Entonces cuando se pasó Se pensó El confinamiento Todo divino Para quienes tenemos Una casa Más o menos Nos deptó más o menos Y demás Pero nadie pensó Cómo iba a ser En una villa Entonces ahí es donde Yo creo que Y lo digo públicamente Que el gobierno Hice un poco de agua Con el tema de las villas Nuestro acompañamiento Con los comedores Y estos centros comunitarios Se reduce A No solo Yo no lo llamo Asistencia Lo llamo Solidaridad Organizada ¿Por qué? Porque en un momento Donde hay mucha incertidumbre Y la incertidumbre Vulnera más A las personas Pero estamos hablando De una población Que estamos trabajando Que la mayoría Quiere salir adelante La mayoría Quiere trabajar Y la mayoría Algunos Muchos Los cortan Los planes Pero también Los planes Tienen que seguir viviendo Con otras cosas Quieren ir para adelante No se quedan conformes Con el plan Y tampoco Les queda Comodo Recibir el plan Me dicen Yo quiero laburar Quiero salir adelante Quiero estudiar No, no quiero Que me den un plan ¿Entendés? Sí Entonces Por eso Me pone contenta Porque no hay gente Que está esperando A que le demos A comer en la boca Entonces ahora Dentro de este programa Estamos pensando Y empezando A realizar Huertas Hornos de barro En los diferentes comedores Para generarles Sus propios recursos Para que puedan salir adelante Solo Y trabajamos muy fuerte El tema del ambiente Con el reciclado Con las botellas de amor Enseñarles Que la basura No es algo normal Que se ve Sino que no se tiene que ver Y se tiene que tratar Y también cuidamos A los animales Porque los animales Tienen sarnas Se las contagian A los más chiquitos Y en estos momentos Que la salud Está pseudo colapsada Mitiguemos la sarnas En los chiquitos Porque es muy contagiosa De los perros A los chiquitos Por ejemplo Es un perro bien alimentado No tiene sarnas Y que no tiene sarnas No contagia Y trabajamos Desde lo preventivo También Y además Claro Hay una cosa Que es fundamental Porque cada uno De estos barrios Y cada uno De estos lugares O de asentamientos Además Vos estabas mencionando Recién Lo que Lo que se relaciona O A la A la parte Del hábitat Una familia A lo mejor Son Siete O ocho personas Que viven En un En una casa En una casilla Que tiene un solo ambiente Y ahí están Absolutamente Todos Pero a eso Hay que sumarles Es que no tienen Una red de agua potable No tienen No, no, no Olvídate No tienen agua segura No tienen agua segura No tienen cloacas Entonces A lo que es El COVID-19 Se les suman Se les suman Las enfermedades Que tienen Diariamente Que son problemas Gastrointestinales De piel De olfato De parásito De lo que se te ocurra A raíz de la contaminación De las napas De la contaminación De la tierra Y todos los Etcétera Que quieran Bueno Dentro de un ratito Vamos a estar hablando Justamente De lo que es El tema De la contaminación Del agua Aquí en el programa Porque es un tema Que indudablemente Hay que tenerlo Más que en cuenta Y acá vamos a caer También en una situación Que está relacionada Con la implementación De las políticas públicas O las decisiones Gubernamentales Que tienen que accionar Al respecto ¿No? Pero olvidate De esto A ver, Mabel Estamos hablando De un problema Que tiene décadas Sí Y nosotros como ciudadanos A ver, si vos me preguntás A mí Si a mí me duele la cabeza No me tomo un aspirin Y se me va Por ahí me duele la cabeza Porque tengo una patada Al hígado Entonces el problema Está en el hígado No en la cabeza Para mí Que existan poblaciones En los niveles De pobreza extrema Que tenemos en la Argentina No es un problema De ellos Es un problema De toda la sociedad Exacto Yo te diría Que los asentamientos Y las poblaciones Más vulnerables Es la parte enferma De una sociedad Que mira para otro lado Entonces Nos tenemos que ocupar No preocupar Nos tenemos que ocupar Y nadie quiere vivir En el Palacio de Versalles Dentro de lo que Ellos conocen Lo que es su vida Además ellos quieren Mantener su lugar Pero con lo mínimo Con las necesidades básicas Satisfechas No, no No están pidiendo El oro y el moro No, no O sea Son Son personas muy modestas Muy humildes Trabajadoras No, no No están pidiendo Este Nada Nada Del otro mundo Entonces Dentro de lo que Ellos quieren Avanzar y desarrollarse Dentro de lo que Ellos pueden Avanzar y desarrollarse Hay que trabajar En consecuencia Y en coherencia Con ellos ¿Qué hace falta En este momento Caro? ¿Eh? ¿Qué hace falta En este momento? En este momento Hace falta Que seamos Más organizados En la solidaridad Ajá ¿Por ejemplo? Porque hay mucha Hay mucha Hay mucha solidaridad Y de repente En esta excitación De todos Querer ayudar Y demás Se desorganiza Cuando se desorganiza No se optimizan Los recursos En un momento Que la demanda Va creciendo ¿A través de proyectar ¿Cómo lo organizan Ustedes esto? Bueno Recibimos donaciones En dinero ¿Dónde? ¿Dónde reciben Las donaciones? En alimentos Tenemos cuenta bancaria O tenemos Mercado Pago A cada uno Que pone un peso Le hacemos Una factura Una carta Institucional De agradecimiento Este Por las contribuciones Y las donaciones Ajá En cuanto a los alimentos Lo mismo Hay muchas empresas Que nos están colaborando Con alimentos Y eso es un dato Súper lindo Porque por ahí Nos donan chía O garbanzos Y no está Puesto en nuestro menú Entonces Es interesante Como los mismos Comedores quieren Ir aprendiendo A incorporar Esos nuevos alimentos A las dietas Y si los chicos No comen garbanzos Les inventan hamburguesas Y la tía La meten en un puchero Entonces Después yo te digo Que O sea Los que estamos En proyectar Que somos un grupo Lindísimo De personas Trabajando Podemos ver Toda una población Que quiere salir adelante Que quiere crecer Que quiere seguir Cocinando Que quiere seguir Alimentando bien Y la gente Que las personas Que van a buscar Su alimento Porque no les queda otra Son personas De bien Entonces Yo invito a la gente A que deje de mirar Los noticieros Y se meten En la Argentina Profunda Pues la miseria No está en la villa Madre La miseria Está en otro lado Sí La miseria Está en el alma Desgastada De los seres humanos Entonces Por eso digo O sea Tratemos de Ir todos Por un objetivo Altruista Un objetivo Que nos abrace A todos Y Que hay personas Que saben Hacer este trabajo Que lo están Haciendo espectacular Y démosle los recursos A esas personas Entonces Pero ¿Por qué? Porque A ver Como En este momento Tenemos que ser Quirúrgicos Tenemos que ser Artesanos Uno necesita Una zapatilla Listo El otro Una manta Listo No darle todo A todo el mundo Todo el tiempo Pues no todos Necesitan lo mismo Todo el tiempo Ni lo mismo Ni nada Es muy artesanal esto Cuando lo haces Más artesanal Más quirúrgico Los recursos Alcanzan Porque hay mucha plata Y hay mucha comida No es verdad Que no hay plata No hay comida La hay Pero Acá hay un tema De transparencia Y honestidad De manejo de fondos De reportes De gestión Que se tiene que ir haciendo En paralelo Que se va Ejecutando Las diferentes acciones Claro ¿Uno puede entrar A través de la De la misma página De la ONG Como para poder Tener acceso A cada uno De estos planteos Que estás haciendo O sea Prácticamente O sea Yendo a la práctica Específicamente ¿Cómo hago yo? Lamentablemente Lamentablemente Mabel Como somos una ONG Siempre los recursos Son ¿Viste? También En el caso Entonces Lo que es la actualización De la página Que la debo O sea Toda esta información La tenemos que subir Pero si tenemos Reportes De gestión Que eso Lo podemos Publicar O cualquiera Que quiera informarse Nos escribe A info Arroba Proyectar Y le hacemos llegar Los últimos reportes O sea La campaña Solidaria Es una Y ya vamos Por el cuarto Reporte De gestión Que cerramos El domingo Y ahora Estamos por arrancar El quinto ¿Está? Bueno Suponte Suponte Y entendemos Que tiene que haber Alguien Que nos está Escuchando ahora Dice Ah, pucha Yo quiero ayudar ¿Cómo hago? Que nos llamen A nuestro teléfono De proyectar Y le damos La mejor manera Pues Tengo ropa Tengo alimentos Tengo plata Tengo esto Entonces Vamos a saber Decirles O la cuenta bancaria O un mercado pago O el lugar De recepción De las donaciones Y etcétera Y pueden llamar Al 11 3770 6653 11 3770 6653 6653 A partir de ahí Entonces se pueden Canalizar Todo el tipo Todo tipo de ayuda De qué manera Se puede acercar Totalmente Y también hay posibilidad De sumar Voluntarios En el medio Pero por supuesto Que sí ¿Eh? Sí, sí, sí Los voluntarios No, no, no No se necesitan Full time Sino part time Y más que nada En la ayuda De armado De lotes De alimentos Higiene Y del reparto Una cosa que estamos Empezando a sumar También, Mabel Es el tema De la leña O la madera ¿Está? Porque muchos comedores Cocinan con leña Para no usar el gas Porque el gas Cuesta plata Entonces se usa Leña O madera Eso también Lo estamos empezando A dar Hacemos como Una especie De combo Entonces Llevamos madera Alimentos Higiene Alimentos para perros También nos están Donando bastante Entonces Tratamos de cubrir En cada lugar Como Tratamos de cubrir En 360 grados ¿Entendés? Porque de esta manera Haces como Un hueco general De cuidado O sea Derramas el cuidado A cada uno ¿No? Porque En un comedor Hay perros Hay chicos Hay bebés Hay mayores Y todos necesitan Cuidados diferentes Exactamente El comedor Necesita un cuidado El bebé otro cuidado El perro otro cuidado Entonces Si nosotros Logramos cubrir Los cuidados De cada uno De los eslabones De las personas De los animales De un comedor O de un barrio O sea Es que Somos Gardel Gardel con toda Con toda la banda Completa Olvídate 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 Bueno A ver Caro Por supuesto Sabés Y a disposición Todo lo que se pueda Difundir Sobre las mismas Actividades Que están haciendo Y Reitera Por favor El teléfono de contacto Para aquellas personas Que puedan acercarse Perfecto Teléfono de contacto Es 1137706653 Perfecto Y la página www.proyectar.org Genial Te mando un abrazo Y un beso enorme Y como siempre A disposición ¿Sí? Mabel Muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De que esto se sepa Que se está haciendo Seguiremos Seguiremos Al pie del cañón Señora Un abrazo Un abrazo Un abrazo enorme Chao Bueno Así estábamos Compartiendo con ustedes Justamente Lo que está Sucediendo En este caso Con lo que son Las medidas De solidaridad Que se llevan adelante Y de qué manera Podemos ir Ayudando A cada uno De los De los necesitados Gerardo ¿Podemos hacer Un espacio Mientras esperamos Él La La tanda De las y media ¿Te parece? Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Bueno nosotros seguimos avanzando Con nuestras estrategias Que suman Y hace un ratito Yo les comentaba El próximo día Viernes Es el día mundial Del medio ambiente Ni más ni menos Y Uno empieza a hacerse preguntas Saber Estamos realmente Desarrollando Todas nuestras armas Como para cuidar el ambiente Y siempre digo lo mismo Estamos con un contrato De alquiler En una casa Que es la tierra Que además no tiene Este Contrato de renovación No hay posibilidad De extender el contrato Si no la cuidamos Como está El ingeniero Alejandro Sturneola Ingeniero químico Está en comunicación Con nosotros Alejandro ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo se encuentran? Muy bien Muy bien Muy bien Ale La pregunta que uno se hace Y que yo estaba mencionando recién ¿Estamos cuidando el medio ambiente? No Bien No Categórico lo tuyo Sí No, para nada Para nada Para nada O sea Hay mucho Blef De Miren lo que hice Hicimos tal cosa Tal día Hay mucha responsabilidad Social Empresaria Que no digo que sea De Mara voluntad Si hay mucho Desconocimiento De hecho Todos los días Van descubriéndose Cosas nuevas Pero desde La revolución Industrial Estamos impactando Cada vez más negativamente Con el planeta Y no trabajamos Proporcionalmente En esa magnitud Para solucionar Lo que venimos Haciéndole ¿Cómo está el agua? Bueno Justo Hoy estaba escribiendo Una nota Por el Día del medio ambiente Y lo plasmé Ahí En otra oportunidad Lo expresé Ya Literalmente No existe el agua Potable en el planeta La hemos contaminado La hemos contaminado Toda Por más que pensemos O embotellada De la punta De la montaña Más alta Del planeta O la Antártida O en algún acuífero Como hablamos En acuífero guaraní Pensamos que tenemos Agua santificada Y la realidad Es que no No está más O sea Como decía Hace 220 años Que venimos trabajando Para contaminarla Y no No ha sido a propósito Sino que fue Por falta de conocimiento Y hoy nos encontramos Con todo el planeta Con el agua Contaminada ¿Qué es Aladir? Aladir es La Asociación Latinoamericana De Desalimentación Y Reuso Que arrancó ¿Dónde? Arrancó en Chile ¿No? O sea Comenzó en Chile Arrancó en Chile Sí El mercado chileno Es uno de los mercados Más serios En el tema De tratamiento de agua Y bueno Se dio justo Un congreso ahí Y ahí empezó El primer directorio Fue mutando Ya hay directores Colombianos Yo por Argentina Venezolano Chilenos Hay dos o tres Y un brasileño Hoy está bastante variada Así la El directorio De Aladir Bien con una presencia Latinoamericana Y si hablamos De Latinoamérica Puntualmente ¿A la Argentina ¿Dónde la podés ubicar En medio de Esta Esta posibilidad De cuidado Del medio ambiente Y del agua En este caso En particular? Es que Hoy Es imposible Separarnos Del resto del mundo Bien Cualquier cosa Justamente ¿Por qué está contaminada El agua? Vamos a hablar Uno de los contaminantes Los microplásticos Sí Una botellita ¿Qué posibilidad tiene? Como es un material plástico Es un material muy noble Lo único que tiene Tiene muy poca posibilidad De reaccionar con algo Entonces lo que Tiende a pasar Es que no sé Llega al mar Entre el movimiento De las olas Los rasos ultravioletas Y algún que otro microorganismo Se hacen pedacitos Se hacen pedacitos muy tiritos Esa es una partícula Sí Esa partícula Tiene la misma característica Que por ahí Que el polvo ambiental Bien Y Eso tiene capacidad De sustentación Y flotar en la atmósfera Libremente Y viajar Hasta llegar a la punta De una montaña Pum Cayó Ese pedacito de plástico Frente a un virus Frente a un contaminante Es como si fuera Un bote perfecto Se mete un virus Adentro del plástico El plástico voló Atravesó cualquier parte Del continente Llegó una botella En los procesos De tratamiento No la frenan Siguen adentro de la botella De hecho Hay un estudio Si lo buscan en internet Ponen 90% de las aguas minerales Contienen microplásticos Van a ver las marcas A nivel mundial Que contienen microplásticos Bueno Llegó Pasó por nuestro organismo Se puede detener Nuestro organismo Puede continuar Hay otro También si ponen 5 gramos por semana Van a ver que el hombre Hoy está consumiendo Aproximadamente El equivalente De una tarjeta de crédito Por semana En microplásticos Pasó Esa Si también buscan Van a ver que hay microplásticos En Antártida No solo en la punta De los Pirineos Entonces No podemos hablar de Argentina Porque no importa Lo que estén haciendo Vamos a suponer Que a partir de hoy No usamos más Una botellita de plástico Y vivimos como Walking Dead Sin acceso a nada En otro lado Van a estar contaminando Y la contaminación Es como una gota De tinta Si la tiramos en un vaso Por ahí En 5 segundos Toma todo el vaso En un balde Va a tardar más tiempo Pero todo temprano Llega el equilibrio A todo el planeta Ahora Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Ale Supongamos Cuando yo como Un pescado O sea Se hace una pesca A mar abierto Exquisitos Unas piezas Más espectaculares Y demás Yo ahí estoy comiendo Plástico también Entonces Sí De hecho El primer Ejemplo Que se pone Justamente Son los frutos de mar Los langostinos Los mejillones Son los más Contaminados Con el tema Del plástico Por ejemplo La almeja La almeja Es un chupador De agua Es como si fuera Un filtro Y la cantidad De microplástico Que tiene la almeja Es alucinante Estamos hablando Que una agua purificada De las más caras Del planeta Tienen aproximadamente Lo van a ver En el estudio El que lo quiera buscar Con 90% De aguas minerales Ya sale Microplástico Tiene 256 micropartículas Por litro Promedio Imagínense Un Un saquito de té Un saquito de té Miles de partículas De microplástico Por el saquito Básicamente Por lo que es El tema Del envoltorio En este caso Estás diciendo vos O sea El package Del saquito de té Digamos Básicamente es esto Exactamente Que yo después Lo sumerjo en el agua Y con eso Básicamente Yo después Me estoy tomando Parte de lo que eran Esas micropartículas Que estaban En el saquito de té Sí Ah, bien Me quedo más tranquilo O sea Por eso que ¿Qué pasa? Avanzó tanto La tecnología Desde el 1905 Cuando se crea El primer plástico Que fue la vaquerita Sí Hicimos tanta Exageramos tanto Con todo lo que Usamos Y no quisimos Ver la realidad Porque también uno No sé Por ahí en el primer mundo En algunos lugares Donde nos sirven Un desayuno Que después nos queda Un montón de residuos De algún lado De algún lado va todo eso Hoy estamos tirando 8 mil millones De toneladas Al mar De plástico O sea Alguien puede ser Tan naif De pensar que eso No impacta En el medio ambiente Yo invitaría Yo invitaría que todos los días Una persona Entre un kilo de arena A la casa Por más grande que sea En algún momento El living No existe más Claro La neta es un sistema cerrado No hay que ser ingeniero Para hacer este análisis Es un análisis simple Creo que todo Lo que estoy informando Y de hecho Está todo Súper fundamentado En la red Ahora Ale La naturaleza ¿No? Hablando en lo que es La parte Digamos El planeta virgen ¿Tiene la capacidad Como para reconstruir Toda esta situación De este daño Que hemos hecho O que venimos haciendo En este caso A partir de 1905? Ni O sea Como han visto En algunos lados Como han visto En algunas fotos Como por ejemplo En Venecia En algunas aguas superficiales En Colombia Algunos arroyos Acá en Argentina Donde se arrojaba Cuando estábamos En pleno movimiento Se arrojaban residuos 24-7 Todo el día Las aguas Se autopurifican Porque se empieza A diluir justamente Lo que no se está Contaminando Ajá El problema es que Una vez que empezamos A contaminar de nuevo Se vuelve a contaminar ¿Y qué podemos hacer? Otras cosas Ya no tenemos Cómo volver atrás ¿Y qué podemos hacer? Sí Por lo pronto Frenar con la contaminación A ser responsables A cada uno De su De su Polución Desde persona física A A las empresas O sea Hoy el agua Se usa aproximadamente 80% La agricultura 10% El ser humano Para consumo De agua potable Y 10% De la industria Al único que se le pide Es a la industria Al único que se le critica Es a la industria En el verano De acá a Argentina Criticamos a Mendoza La actividad minera Cortamos las calles Hicimos lo que pudimos Para que Esa industria Desaparezca del país Porque son los malos De la película Sí Y no soy pro industria Ni pro Nada Pero les pido Que hagamos este análisis Juntos Si ustedes también Buscan en internet Van a ver Que entre minería Y petróleo Mendoza usa El 0.5% Del agua Del consumo De toda la provincia ¿Ah? Es Si pongan estos datos En internet Es Es sincero el análisis De echarle la culpa A la minería Que no tenemos agua Por la minería Cuando la agricultura Se lleva El 80% Se lleva el 80% Del agua De la provincia Y del país Argentina Por la agricultura Sí Exporta Ocho veces El agua Que necesita Para darle A los 45 millones De Argentina agua Pero nosotros Nos ensañamos Con la minería Y pero por ahí Lo que te van a decir Porque somos todos agricultores Porque somos todos agricultores Pero lo que te van a decir Al respecto Para tratar de hacer Como una defensa De situaciones Que en este caso particular El tema de la agricultura Porque da Y porque produce alimento Para la población Y la pregunta Que te pueden llegar a hacer Es ¿La agricultura produce eso? ¿La minería qué hace? Digo Te lo pueden plantear Por ese lado también Yo no soy Ni minero Ni agricultor Lo único que hago Valencia de masa Con lo que consumimos O sea ¿Por qué le echo la culpa? Que no tengo Algo de la minería Si el 80% Se me va por la agricultura Y también podría decir Como argentino Que mucho más Esto como argentino No tiene nada que ver Es un año más De los 45 millones No tiene más peso Que uno dividido 45 millones La minería La minería Mucho menos Informar que la agricultura En términos de impuestos Está Es cierto ¿No? Sí Entonces Ese análisis Y de nuevo No hay mala voluntad No creo que Que se haya visto El laberinto Desde arriba Desde lo Desde la Desde la gobernación No hay cizaña En lo que digo Pero sí Nos muestra La falta de conocimiento Que tenemos Y lo opinólogos Que somos En muchas cosas Para Yo creo que Nos falta más análisis Frío Nos falta más Análisis Sin copiar De 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 otros países Porque cada país Tiene sus particularidades Totalmente Sí Y Y bueno Tenemos que hacernos Un poquito más cargo De eso De nuevo No lo va a solucionar Argentina Ni lo va a solucionar Suiza Esto tiene que Que tomarse más seriamente Las Todas estas Movidas que hay Con la COP Y todas Las movidas Que hacen las Naciones Unidas Espero que se den cuenta Que económico Lo que se Lo que se perdió En la economía Por el COVID Esto se va Se va a repetir Esto no No es que va a aparecer Otro virus O puede o no aparecer No tengo como Nadie tiene que Como predecirlo Pero sin números Semejantes Sin números Semejantes Hoy Nadie Le tiene miedo Al medio ambiente Pero Si buscamos En los números De la Organización Mundial De la Salud Sí La Salud Mueren 56 millones De personas De personas De personas De personas De personas De personas Mueren Que por año Por año Por año Por muertes Toda la sumatoria De muertes Más de una Argentina Completa O sea una Argentina Y una fracción Y una fracción Y si buscan Van a ver Que 12 millones De personas Mueren En frente a las 56 millones De personas O sea que uno De cada cuatro Mueve por un problema Medioambiental Y por qué No es poca cosa Y por qué No se toca eso Ale Porque A ver Tenemos temas Que están relacionados Con el virus Lo que pasa Y todo más Pero del medio ambiente No se habla Cuáles son las consecuencias Que trae El descuido Del medio ambiente ¿Por qué No hablamos al respecto? Porque no conocemos Porque no conviene Porque no me gusta Porque Está bueno Para salir En la primera página De un diario Para tener la foto Para hacer Y nada más Te voy a responder Con una pregunta Dale Porque la gente Y no voy a hacer Juicio de valor Nada más Les hago la pregunta Para que cada uno Lo vea ¿Por qué la gente Elige no vacunarse? A mí me gustaría saber De todos los que eligen No vacunarse ¿Cuántos consultaron En un paper científico Con una referencia Internacional En vacunación Y no una modelo Que está bárbara Que dice Yo no me vacuné Sí Es cierto Perdón Pero La realidad Es que A ciertos análisis A ciertos análisis Yo por lo menos Cada vez que tengo Una duda Consulto en internet Mucho de lo que estoy diciendo No tengo formación No tengo formación Sino que Estudié de referencia Ahí donde cito la referencia Tal persona lo dijo Se evaluó en tal paper científico Y es un poquito eso La realidad es que A nivel mundial No se han juntado Todas las Los escenarios No se ve el laberinto Y siempre elegimos esconder Abajo la alfombra La problemática O sea Lo que pasó en Italia Con el COVID Y España Lo criticamos Lo criticamos Tiramos piedra De todo tipo Pero nosotros Enteramos Dos meses antes De la problemática Que íbamos a tener Y no voy a hacer De nuevo No voy a hacer Escuche el dolor Pero la respuesta De cada país En América del Sur Fue totalmente diferente Vamos a ver Cuál fue la mejor después O cuál fue la menos peor Pero es impresentable Que a esta altura Con todo lo que se invierte En viajes a la ONU A la Organización Mundial De la Salud No tengamos un plan Para que todos Vayan para el mismo lado Es un plan Es gratis No es que hay que invertir Miles de millones de dólares En infraestructura Para algo Pero por lo menos decir Ante una pandemia Hacer tal cosa Y eso creo que es lo que está pasando Con el medio ambiente No las estamos tomando en serio Siempre hay una autopista Que es más importante Para mostrar Que se hizo Siempre las inversiones De agua Y medio ambiente Y expluentes Yo creo que No se la creen Los líderes regionales Y no bajan esa línea A las diferentes capas Y por ahí Y por ahí Que tengas Como dices Un ambientalista Que quiera pelear Cogí como las películas El loco Que pelea Con el pueblo Que vienen Los extraterrestres Pero bueno Todo lo que decimos Está fundamentado No es que estoy diciendo Algo que Que no lo pueden encontrar En internet Son todas verdades Son hechos No y además Y además está todo Está todo marcado Con todo lo que es Una constancia científica Al respecto Nadie está hablando Sobre una nube Que parece ser Que resulta que No, no Todo con datos Con datos en el medio Dentro de Hay organizaciones Por ahí acá Dentro de la República Argentina No sé si tienen A lo mejor Lo que es el referente Está la red De los municipios Frente al cambio climático Que vienen haciendo mucho Sobre este tema ¿Tienen una base Y un asidero científico Como para desarrollar? ¿Tenés idea Por ahí en ese sentido? Es que no Por ahí no necesito Ni escucharlo Con toda la información Real que hay ¿Para qué nadie va a querer mentir? Está Está No, no Hay demasiado Hecho O sea Sabemos cuánto dióxido De carbono generamos Cuánto hay que parar Cuánto hay que parar De producir Sabemos cuánto Se están acidificando En los océanos Que dentro de pocos días Es el día de los océanos En los océanos Tenemos la información La mire Tenemos científicos Sobre Pero sobrevaluados Para hacer las tareas Que están De medición Que están No se necesita mucho más Pero Recordemos Y acá estoy seguro Que nadie me va a decir que no Que los mismos Tipos Que enfrentaron Esta pandemia Los mismos líderes Que vimos en diferentes países Deberían ser las personas Que tienen que tomar decisiones Sobre estas problemáticas Por eso Que es tan importante La educación Y que todos Es más Lo mejor que nos puede pasar Después de esta nota Que nadie haya creído nada Y que salgan todos A buscar internet Ojalá Ojalá Y no que quede la idea De un buen loco este Dijo eso Segura A mí Será verdad No sé Por ahí Parecía que le decía la verdad Lo dijo rápido Ojalá la gente dude Yo dudo de todo Dudo de todo Y busco Y busco Creo que es eso Que la mejor forma De enfrentar El tema Cuidado del medio ambiente Es con la educación O sea Si vos podés educar A toda tu población A que Separar la basura No es que es Cúl Sino que es algo necesario Y le enseñamos A la gente Cómo eso Puede impactar Porque ¿Qué pasa? Por ahí una persona Está separando la basura Pero no sabe Cuán importante es Exacto Piensa que No sabe cuánto impacta Eso en el En el medio ambiente Por ejemplo El tema del compostaje De nuevo Yo no tengo ni idea No soy De ese palo Pero Me hizo falta mucho Para leer Y entender Que Que todos los residuos Orgánicos Si yo los Entierro en mi jardín Que no ocupan nada Porque No se llenan nunca Las macetas No sé Es increíble La cantidad de agua Que tiene Por más que lo estudiás No te das cuenta La cantidad de agua Que tiene eso Porque no llenas nunca Una maceta Te ahorrás De sacar la basura Tantas veces A la semana Porque Te ahorrás Del jugo ese Que deja la fruta Y la verdura En la bolsa De que te moje El fondo Del tacho De basura Al final Es más práctico Hacerlo Pero también La gente Necesita educación Bueno Eso es lo que Te quería plantear Justamente La gente La gente No tiene El conocimiento Suficiente Primero Porque bueno Estamos como En una inercia Y bueno Se hizo siempre De esta manera Se sigue haciendo Total Es parte De una Una cultura Dentro de lo que Es el armado De la sociedad Ahora Vos viste datos Y viste cifras Que a uno Le terminan Erizando la piel Primero La cantidad De gente Que muere Por año O sea Los millones De personas Que mueren Por año Si uno lleva Eso Y hace proyecciones Al respecto ¿A cuánto Podemos llegar? O sea Me imagino Que tiene que ver Datos A nivel internacional Porque así Como la gente Se siente a estudiar Lo que son cada uno Esto se tuvo Que haber hecho También al respecto Sobre eso Fijate que te decía Que 56 mueren por año Si 12 millones mueren Por problemas Medioambientales Si En el 2050 2050 Los hijos Todavía van a ser jóvenes Si Nos faltan Nos faltan 30 años A ver En 30 años ¿Qué va a pasar? En el 2050 Si Hoy mueren 700 mil personas Por resistencia A los antibióticos Ajá En el 2050 Se estima La curva viene perfecta Hasta ahora Van a morir 10 millones de personas Más que Va a superar al cáncer Por resistencia A los antibióticos Por resistencia A los antibióticos O sea Hoy estás hablando Que 700 mil personas Mueren por año Más o menos Va a ser Equivalente A lo que es gripe A lo que es Coronavirus Hoy Hoy estamos De cuántos mil Cuántos diez mil Cuántos cinco mil Es como era el riesgo Ahí te acordás Que todo el mundo No sabíamos qué era Pero Si estaba entre mil Era mucho Y si estaba entre mil Era bueno Hoy sabemos Qué sensible Qué número Es sensible Y estamos hablando De diez millones Al 2050 ¿Qué costo Le va a traer A la salud El seguir jorobando Con el tema Antibióticos Y no Como los míos Agua No voy Al consumo Antibióticos Al consumo Si bien sabemos Y si estudiamos Ahí lo digo Como un argentino Más Que tomar antibiótico Por tomar No es bueno Hay mucha información En internet Hay muchos videos En youtube Que lo explican Pero yo voy al agua ¿Qué pasa? Cuando arrojamos Cuando al tercer Cuarto día De tomar antibióticos Vemos que eso está Lo excretamos en la orina Se siente en el baño Eso va al medio ambiente Claro Las plantas de tratamiento No tratan 100% eso Porque pasan de lado Porque la tecnología Es obsoleta Cuando estas plantas Se diseñaron hace años No teníamos la cantidad De productos farmacéuticos Que consumimos hoy Entonces las bacterias Se acostumbran A vivir en ese medio Entonces cada vez Se hacen más fuerte Sin mencionar La capacidad Que tienen las bacterias De mutar Mucho más rápidamente Que nosotros Por la cantidad De generaciones Que pasan La misma cantidad De tiempo Entre bacterias Y seres humanos Entonces Ya está escrito eso Claro Bueno La información Está en las Naciones Unidas También Pongan 2050 10 millones de personas Resistencia de antibióticos Pum También sale Ay dale Te voy a tomar Un poco de aire Voy a respirar Al respecto Respiro al respecto Y te voy a proponer algo Porque convengamos Que cuando empiezan A aparecer estos números Estos datos Y todo demás Uno dice Y esto me hago cargo Absolutamente Que ignorante Que soy Como persona Sobre cuáles son Las alternativas Las consecuencias O sea Quiero saber más Y quiero que Aunque sea una oreja Escuche lo que está pasando Y diga Y diga Pucha Me meto en internet A ver dónde puedo Encontrar más datos Sobre todo esto ¿No? Sí, sí, sí Seguro Hay muchísimo Lamentablemente Está bueno Porque hay mucho Para analizar Y no es tan complicado El parar de contaminar Lo complicado Es convencer a todos Para que tiramos Para el mismo lado Y de nuevo No es solo Echarle la culpa A la minería A la industria Es hasta hipócrita Pensar que La minería Es la que nos Contamina Nada más Y aprender a A aprender a Reutilizar Lo que es el agua ¿No? Bueno Eso es otro tema Está muy bueno Justamente Lo que yo me dedico Es a la reutilización De agua Ajá Y bueno Hoy el agua Más pura Que se puede tomar El agua Tratada a partir De un efluente Más que el agua De canilla Que están tomando Te comprometo Te comprometo Para llamarte No sé En un par de semanas 15, 20 días Y hablamos de eso La reutilización Del agua ¿Te parece? Me parece genial Listo Ale Un placer hablar contigo Te mando un abrazo enorme Un abrazo para todos Hasta luego Gracias Hasta luego Era el ingeniero Alejandro Sturneolo Él es ingeniero químico Además tiene un posgrado En estrategias Competitivas Y desarrollo de negocios Es el vicepresidente De la junta directiva De ALADIR Que es la asociación Latinoamericana De desalación Y reuso del agua Y aparte también Es el vicepresidente Segundo De la junta directiva De IDA Que es la asociación Internacional De desalinización Bueno Estamos hablando De lo que significa O lo que significa La contaminación Del agua La reutilización Todo esto En lo que habrá de ser A muy pocos días El viernes Específicamente El Día Mundial Del Medio Ambiente Aquí En Estrategias que suman Y ahora sí Como lo hacemos Habitualmente Aprovechar los minutitos Finales Que nos quedan Para hacer un repaso De las noticias Las principales informaciones En este caso A través de estrategias Que suman Argentinos Y Paraguay O sea Argentina y Paraguay Están iniciando Un programa De intercambio Sobre la gestión local Del cambio climático La red argentina De los municipios Frente al cambio climático Y la organización Ibi Yarvi Ciudadanía Frente al cambio climático De la República Del Paraguay Llevan adelante Desde el 25 de mayo Una instancia De intercambio Y asesoramiento Que ha sido Coorganizada Por la fundación Frédéric Ebert Y allí Ibi Yarvi Lo que hace Es reunir Organizaciones civiles Y municipios De Paraguay Con el propósito De generar capacidades Para impulsar Gestiones sostenibles Que tomen medidas De mitigación Y adaptación Al cambio climático El programa Tiene una duración De dos meses Y durante las primeras Cuatro semanas Se van a dictar Cuatro encuentros En el segundo mes Se van a desarrollar Distintas instancias De intercambios Y seguimiento A los participantes Para alcanzar Los productos esperados Algo más Sobre la red argentina De municipios Frente al cambio climático Mar del Plata Gestionará acciones De mitigación Y adaptación Al cambio climático El gobierno De la ciudad Que está ubicada En el partido De general Apoy Redón Firmó justamente Un convenio Con la red argentina De municipios Frente al cambio climático Con el fin De desarrollar Y profundizar Políticas públicas De acción climática Y así Impulsar la transición Hacia una gestión Sostenible Con esta integración La red argentina De municipios Suma justamente Al municipio Con una población Cercana Al millón De habitantes Y al mismo tiempo Mar del Plata Se compromete A dar sus primeros pasos Hacia la transición A una ciudad Sostenible Angélica Gómez Presidente De la Comisión De Ambiente Del Consejo Deliberante Declaró La firma De este convenio Constituye Un claro compromiso De nuestro municipio Desarrollar Un plan de acción Contra el cambio climático Que combata Y prevenga Sus efectos negativos No es casual Que sea un momento Tan difícil Para la humanidad Que nos permite Ver con total claridad Lo interdependiente Que somos Y la necesidad De cuidar Nuestro ecosistema Al tiempo Que nos interpela A afianzar Un camino mancomunado En pos Del desarrollo Sostenible Una última Que está desarrollada Justamente Con la feria Virtual De proveedores De packaging Para vinos Y destilados Esto es una respuesta A los desafíos Que enfrenta la industria De los vinos Y destilados Y se está llevando Adelante Esta primera Feria mundial La misma Se va a realizar Los días 9 y 10 de junio Con acceso gratuito Y una sesión virtual Que será transmitida En vivo Allí se podrán visitar Los stands interactivos Y asistir a importantes Webiners La presentación Corresponde A YG Branding Y Designsperl Una agencia De diseño Y branding De origen argentino Que cuenta con oficinas En Argentina Chile Italia Y tiene clientes En más de 15 países Del mundo Así ponemos punto final A nuestras estrategias Que suman aquí A través de Ecomedios En AM1220 Gracias Gerardo Subirana Allí desde Los controles Ayudándonos Y apoyándonos Nosotros Haciendo el programa De manera remota Desde el domicilio particular Les dejo un beso enorme Nos encontramos En 7 días Gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!